Vendes Simón, droga Simón, putas Simón, tienes Simón, quieres Simón, dinero Simón, Siempre Simón, un chingo Simón, vicioso Simón, alerta Simón, perico Simón, se muera Simón, Vendes Simón, droga Simón, putas Simón, tienes Simón, Problemas, cizas, por culpa de la ambición, we really with the sheets, México un calentón, Estamos pa' la acción, tenemos protección, lo que tocó vivir, pa' hacerte esta canción, Patrullas Simón, el chimbo me pica de no usar condón, Esta puta juega con mi bola ping-pong, tiene un track alemán como tema ringtone, Venimos del hoyo, quemo par de cogollos, si se pone la follo, no van a hacer nada como hago yo, Astuto, cizas, ya no volví a la misa, tengo la que te eriza, homegrown y periquiza, yeah. No nos busquen las coquillas, o cargamos la que humilla, bang. Simón, droga Simón, putas Simón, tienes Simón, quieres Simón, dinero Simón, Siempre Simón, un chingo Simón, Ah, ah, Simón, ama Simón, Vendes Simón, droga Simón, putas Simón, tienes Simón, Se juntaron los reales, puro tiger en el ser, adicto a lo ilegal, un tiger en la pared, Controlamos toda la calle, y el mundo del internet, siempre arriba de la pión, Interjet, pero como que va a ser, al ser es que volar, si así se vive en el barrio, De que rayos voy a hablar, si, llegó Arturito, me pide una foto, Me contó que su padre cometió un robo, que llegaron los putos puercos con todo, Tumbaron su puerta, encontraron el oro, aparte de esto, todos lo robaron, El borro me contó por qué quedé un paro, hace semanas que no tienen baro, Y hace dos días que no había comido, En la jungla todo es frío, Cále el link, este es mi pío, Vendes Simón, droga Simón, putas Simón, Tienes Simón, quieres Simón, dinero Simón, Siempre Simón, un chingo Simón, Ah, ah, Simón, Amar, Simón, Tienes Simón, Tienes Simón, Vendes Simón, droga Simón, Putas Simón, Tienes Simón, Yeah, yo, llena el bolso de dos, Los primeros clientes, así comenzó, Damn, bro, terza el arajón, Estamos bien calientes, lo queremos todo, Eh, yo, llena el bolso de dos, Los primeros clientes, así comenzó, Damn, bro, terza el arajón, Estamos bien calientes, DVD Home Room. Nos vemos Jews, Amar, ci acuerdo con él, uno fiftyava éChrist, cuá sangat bajoablita, tenemos nosotrosbertadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadpchnetadadadiadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gracias por ver el video